Y como ya es costumbre en todos nuestros viajes, buscamos deportes de aventura a donde vayamos. Y Arequipa no fue la excepción. Te vamos a mostrar el canopy de 600 metros y te vamos a mostrar el columpio gigante. Todo esto y mucho más te lo mostramos en el siguiente video. Un taxi desde la misma plaza de armas hasta el mirador te cobra 10 soles y no demora más de 10 a 15 minutos. Especificale al taxista que deseas ir a la parte donde realizan los deportes de aventura. Está todo muy señalizado y en pocos minutos habrás llegado. Al mirador del Carmen Alto. Van a tener que pagar un ticket de 5 soles por persona. Y les va a dar derecho a ingresar al mirador y a las vistas espectaculares que pueden tener. Al ingresar al mirador debes buscar al personal de Cano Perequipa. Los encontrarás a tu mano derecha correctamente uniformados de rojo. Después de brindarte todos los implementos para tu seguridad, estamos listos para iniciar la aventura. No se agarra nada en la parte de arriba, no se agarra acá. Esa es la posición en la cual tienes que ir todo el trayecto. ¿Todo el trayecto así? Sí, tengo verde. ¿Listo? ¿Listo? Así al terminar nos toca prepararnos para algo muy importante, el frenado. Así que cógete bien de la cuerda y prepárate para el impacto. Primera línea del Cano Perequipa, la primera de 600 metros, es la que acabamos de hacer. Listo el de 600 y ahora le toca el turno al Cano de 350 metros. Son dos líneas que lo vas a poder encontrar acá en el mirador del Carmen Alto. Como habrán podido ver, la línea de 350 metros es un poquito más angosta. Porque al costado tuve muchos árboles. En un momento determinado tuve que tratar de meter la GoPro más alineado a lo que estaba en mi cuerpo. Para que no pudiera salir volando. Así que tomen esas precauciones si es que vienen con su celular o con su GoPro. Los deportes de aventura, y esto es una opinión completamente personal, son una vitamina para el alma. Una adrenalina que recorre todo tu cuerpo y te hace rejuvenazar. Así que, pruébenlo. Es muy recomendable. Listo el Canopy. Le toca el turno al columpio gigante. Es el que está atrás mío. En el columpio no voy a poder utilizar la GoPro con las manos. Por ende, me van a ayudar a colocarlo en el casco. En la parte frontal. Así que, nos vemos en un rato. Y ahí estás. Estás tú, suspendido en el aire, con toda la vida por delante. Y a punto de vivir una de las experiencias más alucinantes de tu vida. Solo debes decir la palabra mágica. ¡Listo! ¡Listo! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las mallas flotantes que son las que están atrás mío tienen un costo de 15 soles. El costo incluye una bebida que puede ser una Coca-Cola, una Inca-Cola o simplemente un agua y te da derecho a estar 45 minutos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.